¿Qué pasa? Joder, Jairo. ¿Qué haces separado, tío? Yo nada. Nada, no. Bueno, me voy al trabajo que llego tarde. Muy bien. No sé dónde me he dejado el cargador del móvil, tío. Voy a ver si está por aquí. No, mira, lo tienes ahí. Ah, pues míralo, sí. Hay que ver, ¿eh? Es un lobo y me come. ¿Te pasa algo, Jairo? Te noto nervioso. Pues no, no, no estoy nervioso. Estoy bastante bien. ¿Seguro? Sí, tranquilo. Vale, pues nada, vete a currar. No vaya a ser que tu jefe se enfade. Pues sí, sí, me voy a trabajar que si no, se cabrea. ¿Esperas a alguien? Yo, ¿a quién voy a esperar? Sí, es tu chorva. Alicia. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Hola. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí te dejo con tu querido compañero. ¿Todo bien, Alicia? Tú dirás. Entre lo de Olga y lo que descubrimos ayer de Quintero, me he pegado ojo en toda la noche. Sí, a mí me está empezando a rayar el tío este también. Cada vez es más chungo. ¿Has vuelto a saber algo de él? ¿Te puedo contar algo, solo como amigos? Claro, siempre nos hemos contado todos los temas personales. Pues que le acabo de encontrar una pistola a mi hermano. La tenía metida. ¿Y crees que se la ha podido dar Quintero? A ver quién, si no. ¿Tu hermano sabe que la has visto? Creo que no. Es que no sé ni qué hacer. Joder, qué casualidad. Siempre que hablamos de nuestros temas personales acaban en la misma persona. Fernando Quintero. Ya te digo, intento alejar a mi hermano de los problemas y acaba trabajando con el macho Orizo. No sé cómo mi madre se puede fijar en él. Y todavía tengo que descubrir qué implicación tiene en su muerte. Anda, venga. Vamos para la comisaría. Cojo un par de cosas. Vamos. Vamos. Claudia, si has venido a ver a Antonio, está en consulta. No, no te preocupes. Ya le veré en casa. No era urgente. Gracias. Nada, nada. No te preocupes. Me odia. ¿Qué haces aquí? ¿Alguna novedad? No, no, no. Todo sigue igual. Si venían precisamente a decirte lo que estamos a la espera. Ah. Estás pálida. ¿Quieres que te dé algo? Pero si estás helada. Estás bien segura, ¿de verdad? Estoy bien, Antonio. Debe ser la falta de sueño. Ya... Espera, espera un momento. Espera un momento. Fumacenil. Tiene una explicación, pero por favor no me hagas decirte nada. No, no. Explícame de qué va todo esto. ¿Escondes fumacenil y no pasa nada y no me quieres contar nada? No puedo. ¿Que no puedes? ¿Tiene que ver con Olga? ¿Dónde está? Venga, hombre. ¿Qué está pasando? Cuéntamelo, dímelo. Me dijo que solo se comunicaría conmigo. No puede saberlo nadie. ¿Cuándo te ha dicho todo eso? ¿Cuándo te ha llamado? ¿Crees que soy tonto? Tengo un micro en ese móvil y lo he escuchado todo. No te ordené que no le dijera nada a tu marido. Pero no le he dicho nada. No mientas y no digas ni una palabra más, ¿me oyes? Si quieres que tu hija siga viva, ven en una hora a la antigua nave del Molino Rojo. Lo siento, Antonio. Me tengo que ir. Confía en mí. No, déjame que haga algo, por favor. No, Antonio, por favor. No me sigas. Y no le digas a nadie que me has visto. Adelante. La verdad es que tu visita me alegra el día, Montse. No te esperaba hasta la noche. ¿Quieres tomar un café? No, no. Tenemos un día en la comisaría. Me salía la cafeína por las orejas. Entiendo perfectamente. Alicia está de los nervios. Bueno, ¿qué es lo que querías contarme? ¿No tienes una ligera idea? Prefiero que me lo cuentes tú. Del beso que nos dimos. De los besos no se habla. ¿Y por qué no? Los besos se guardan, se recuerdan. Se preguntan si traen una promesa de futuro. Solo hay que esperar y el futuro tarde o temprano lo aclara. Todo eso lo acabas de improvisar. Parece sacado de una ópera. No te rías de mí, Montse. No me río. Yo no sabría decirlo de una manera tan bonita. Pero pienso lo mismo. Bueno, ¿de eso es de lo que querías hablarme? Más o menos. Estoy de acuerdo contigo en que en circunstancias normales no se habla de los besos. Sino que se espera a ver lo que pasa después. ¿Pero? Pero las nuestras no son circunstancias normales. Pues hagamos que lo sean. No quieres vivir el presente. No, esta vez no. No quiero que por vivir yo el presente acabe haciéndote daño. ¿Y si yo también quiero vivirlo contigo? ¿Y si yo también quiero vivirlo contigo? Estás saliendo de una situación muy difícil. Has sufrido un desengaño, luego una pérdida tremenda. Y no quiero que por mi culpa acabes sufriendo otra vez. No sé si puedo evitarlo. Montse. Contéstame una pregunta. ¿Eliminarías todo lo bueno que has vivido? ¿Si así te librarás de lo malo? No. Yo tampoco. Y no quiero perderme los momentos de felicidad por evitar los momentos de sufrimiento. Parece razonable. Creo que todo se reduce entonces a una sola pregunta. ¿Te gustó el beso? ¿Por qué nos seguimos entonces como hasta ahora? Perdona. Sí, dígame. ¿Cómo? Sí, claro, voy para allá. Adiós. ¿Sobre la chica? ¿Algo nuevo? No, se trata de un confidente que tiene que contar no sé qué de un policía. Y es urgente. A veces los policías también cometen delitos. Montse. Ten cuidado. Nos vemos luego. Hasta la noche. Gracias. 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 Vamos a ver. ¡Gracias.